Música Música, reggae, es lo que nos conmueve Y es bueno en un alimento para almas de hombres y mujeres Música, reggae, las modas cambian, no se encañan Pero mirar mano flow no se detiene Música, reggae, es lo que hace latir Muy a mi corazón libre, música, reggae, es lo que nos sostiene En tiempos de desidia y de suñón Así que dale a lo real, dale a lo real Dale a lo real y que es lo único trascendental Dale a lo real, dale a lo real, dale a lo real que es lo único trascendental Levame, 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 levanta miseria, levanta miseria y me libera Me eleva, me eleva, me eleva, me eleva, me eleva, levanta mi ser, levanta mi ser y me libera a mí Música, reggae, porque nos entretiene Que no distingue la apariencia, no repara en quien más tiene o menos tiene Música reggae, el que lo siente lo sabe y mira hermano el que lo sabe lo siente Música reggae es lo que hace latir, voy a mi corazón libre Música reggae es lo que nos sostiene, en tiempos de desidia y de suñor Así que dale a lo real, dale a lo real, dale a lo real el que es lo único trascendental Dale a lo real, dale a lo real, dale a lo real el que es lo único trascendental Dale a lo real, dale a lo real, dale a lo real el que es lo único trascendental Dale a lo real, dale a lo real, dale a lo real que es lo único trascendental Música al reggae, música al reggae, música al reggae Un solo amor, no un solo sentimiento, no hay una canción que me libera a mí No hay, no hay, no hay, no hay un solo color No hay, no hay, no hay una sola bandera No hay, no hay, no hay, no hay una sola bandera No hay, no hay, no hay una sola bandera No hay un color y una sola frontera Música reggae Música reggae Música reggae Música reggae